Hola chicos, bienvenidos a mi canal, espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial para aprender a hacer esta hermosa piñata de Spiderman. Voy a comenzar a dibujar mi muñeco en un pedazo de cartón de 36 pulgadas de largo por 28 pulgadas de ancho. Si tú no eres tan buen dibujante, te recomiendo que imprimas una imagen en grande y saques el molde. O si no, te recomiendo que veas mi video donde explico como hacer una imagen pequeña en grande. Utilizando un proyector de imagen hecho en casa. Recuerda que puedes pausar el video o cambiar la velocidad del video si crees que va muy rápido. Y también te recomiendo tener una imagen de muestra para ir viendo cada detalle de Spiderman. Spiderman estará encima de un pedazo de monte y esto me servirá para que la piñata no se caiga. Una vez dibujado, recortamos y colocamos encima de otro pedazo de cartón del mismo tamaño y lo repasamos. Lo recortamos y así tendremos dos imágenes del mismo tamaño. Una vez que tengamos las dos imágenes listas, vamos a cortar unas tiras largas de 6 pulgadas de ancho y las vamos a enrollar para que nuestro cartón sea un poco más maleable. Esto será el borde de la piñata. Vamos a tomar nuestra primera pieza y la vamos a colocar por la parte de atrás. Tomamos las tiras de cartón y podemos pegar con tape. De esta manera. También podría hacerse de otra forma. Pero a mí me gusta hacerlo con tape porque el tape que tengo es muy resistente. Pero después la vamos a reforzar con papel periódico. Es muy importante hacerle bien los quiebres a cada vuelta que tenga nuestra primera figura para que la parte de atrás quede bien montada encima del borde y no nos quede ni muy grande ni muy pequeña al momento de pegar la segunda pieza. Una vez que tengamos hecho la primera parte, vamos a hacerle unos agujeros en frente con una tijera y vamos a pasar nuestra pita o nuestro lacito plástico por los agujeros como si estuviéramos costurando la piñata. Y la punta final la vamos a pasar por la parte de arriba haciéndole dos agujeros en el borde. Una vez que hayamos pasado la pita por la primera pieza, vamos a pegar la segunda pieza solo de la parte de atrás. Otra de las formas de pegar la segunda pieza sería recortar como pestañitas de esta manera y luego poner la segunda pieza encima de esta y pegar con silicón. Pero yo no la hago de esta forma porque mi tape es muy resistente. Cuando hayamos pegado la parte de abajo, entonces vamos a hacer otros agujeros en la parte de atrás y le vamos a hacer una ventanita de la siguiente manera que pueda entrar la mano para echar los dulces y también para pasar el lacito plástico. Y la punta final también la sacamos por la parte de arriba y las amarramos. Bueno, aquí yo ya tengo pegadas las dos piezas y ahora lo que estoy haciendo es que la voy a reforzar con papel periódico. La estoy empapelando y como este cartón es muy duro, pues no necesito empapelar toda la piñata, pero si fuera más aguado entonces sí. Y para darle más realce a la cabeza voy a utilizar papel periódico. Se lo puedes pegar con tape o también se lo puedes pegar con silicón. Y si tú quieres darle más realce a los brazos y a las piernas también puedes ir haciendo bolitas y darle forma a los brazos con papel periódico. Pero sí se te llevará mucho periódico y un poco más de tiempo. Como mi cabeza va a quedar un poco inclinada, pues entonces por eso necesito que tenga un poco de realce para que se distinga el cuello. Y bueno, ahora llegó el momento de forrar la piñata y la voy a hacer con la técnica de los flequillos. Corto los flecos y los voy midiendo y pegando en el color correspondiente. Aquí yo ya pegué los flecos rojos de los brazos y ahora voy a colocar los del rostro. Como pueden ver yo me guío por el dibujo que hice para no pasarme y poner rojo donde va el color azul. Una vez que tenga terminado el color rojo voy a comenzar con el color azul. Y siempre comienzo de la parte de abajo para que se haga más fácil de poner el papel china. A mí me gusta trabajar mucho con papel china porque queda bien y también es un poco más económico. Pero tú si tienes la posibilidad de comprar otro papel como papel crepe o lo quieres vestir con papel iris también lo puedes hacer. En la parte de atrás solo voy a seguir los colores de enfrente y voy a colocar los flequillos uno encima de otro. Y así forré toda la parte de atrás. Para el montículo voy a utilizar el color verde y lo voy a hacer de la siguiente manera. He hecho un poco de engrudo en el cartón y luego lo voy a ir pegando un poco arrugado. Y así hasta cubrir todo el fondo. Si eres nuevo en mi canal y todavía no has presionado el botón de suscribirte te invito a que lo hagas para no perderte ninguno de mis videos. Pueden notar cómo se ve la diferencia de la cabeza y del cuerpo cuando le agregamos papel periódico abajo y le damos más realce. Ahora lo que voy a hacer con unas tiritas que corté de papel crepe voy a hacerle todas las líneas negras y siempre me estoy guiando por una imagen. Recuerda que si tienes alguna duda o algún comentario que quieres hacerme puedes escribirme que con gusto te responderé. ¡Suscríbete! Este video lo hice un poco más largo que mis videos anteriores y es para que puedan apreciar cómo voy colocando cada tirita negra de Spiderman. No va encuadriculado totalmente sino si pueden ver en el cuello lleva la forma de los brazos y se puede ver un poco ovalada para darle una mejor forma. Y bueno este fue el resultado final y la verdad que me encantó cómo quedó esta piñata y espero que les haya gustado. No olviden compartir mis videos y darle like. Y muchas gracias por ver este video y hasta la próxima.